Ayer, martes 27 de septiembre, se presentó en el Polideportivo Pisuerga el Campeonato Absoluto de España de Foso Universal, que tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre en el campo del Rebollar. El campeonato reunirá a los mejores de la categoría, entre ellos los campeones del mundo Gregorio Fuentes y Vanessa Majuel. La competición se celebrará a 200 platos, 100 para cada día repartidos en series de 25. La competición se celebrará a 200 platos.